hola mis amigos de mi canal youtube, estamos aquí de nuevo porque en este nuevo capítulo, en este nuevo vídeo veremos la diferencia entre japón y argentina hola mis queridos amigos de este canal youtube hoy estamos otra vez juntos porque en este nuevo vídeo, en este nuevo capítulo veremos las diferencias entre japón y argentina en japón tu futuro es marcado o fixado desde tu hijo tus cualificaciones son muy importantes para tu futuro en japón el futuro podemos decir que está marcado o fijado desde la niñez las cual las calificaciones de los distintos niveles del sistema educativo son muy pero muy importantes y podríamos decir determinantes para el futuro en argentina no es lo mismo es más importante tus últimos niveles de educación en argentina no es lo mismo se tiene mucho más en cuenta tus últimos niveles de educación y no tanto que haya brillado en tus primeros niveles de educación en japón en japón los estudiantes van a la escuela ocho horas todos los días en argentina los estudiantes van a la escuela cuatro cinco o seis horas no es muy común la escuela de ocho horas en japón en japón los estudiantes después de la escuela van a otra escuela o a otros centros de estudios de estudios buenos días que pueden estudiar más o a estudiar más o a prepararse para la escuela o sea escuelas que nos preparan para la escuela En Argentina, los estudiantes, después de la escuela, van a ir a otros centros para estudiar la lengua inglesa, quizás van a la clube para ejercitar los deportes favoritos, o quizás no tienen nada más que hacer. En Argentina, los estudiantes, después de la escuela, tal vez vayan a estudiar inglés o informática, o tal vez vayan al club a jugar a su deporte favorito, o posiblemente, en algunos casos, después de la escuela, no hagan ninguna actividad más, no tengan más que hacer. Japón tuvo problemas en el camino con muchas personas cometiendo suicidio. Japón ha tenido por muchos años el problema de que mucha gente cometía suicidio. En Argentina, no es común o no ha sido común de que la población tenga altos niveles de porcentaje de suicidios. En Japón no es muy común cambiar de trabajo. En Argentina es común o es mucho más común que en Japón cambiar de trabajo. Muchas personas han tenido cuatro, seis, siete o ocho trabajos durante su vida. Y en Japón no es tan común comer pan. En Argentina es muy común comer pan. En Argentina es muy común y es muy delicioso comer pan. No sé qué sería de mí si no comer pan. Me encanta. Japón sufrió dos bombas atómicas sobre dos ciudades. Una fue Hiroshima y la otra fue Nagasaki. Japón sufrió mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Sufrió el ataque de dos bombas atómicas sobre dos ciudades. Una fue Hiroshima y la otra fue Nagasaki. La mayoría de la población argentina nunca ha sufrido una gran guerra como la que sufrió Japón. Japón se ha hecho la fama, aunque ahora está cambiando, de que no era muy amigo de los inmigrantes. Argentina es creada por inmigrantes. La Argentina ha sido creada por inmigrantes. Y los inmigrantes son muy comunes y normales entre nosotros. Muchos ancianos en Japón mueren solos y olvidados en sus casas. En Argentina, los ancianos, en la mayoría de los casos, no son olvidados. En la mayoría de los casos, son acompañados por sus hijos, por sus nietos y no mueren solos y olvidados en sus casas. Tengo más que hablar en el nuevo video de mi canal de YouTube la próxima semana. Te veo en mi próximo capítulo. Hay más para hablar sobre este tema u otros temas en mi próximo capítulo de mi canal de YouTube. Adiós mis queridos amigos de este canal de YouTube. Espero que te haya gustado mi simple y sencillo video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.